Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 vs Honor 8X, entonces comencemos DISEÑO En términos de diseño tenemos que el Xiaomi Mi Note 10 posee una curvatura tanto en la parte trasera como en la frontal. En lo referente a los bordes laterales es algo que a nivel estético puede gustar y que normalmente favorece la ergonomía hablando del agarre, pero en la pantalla no ayuda salvo en el caso de favorecer la sensación de aprovechamiento. Con todo lo anterior podemos encontrar que tiene unos marcos bastante reducidos y la cámara delantera en su pequeño notch en forma de gota de agua. Es posible que la compañía haya optado por una pantalla curva a los lados para disminuir el grosor del terminal, que como comentaremos más adelante es mayor de lo habitual. En la parte posterior como sabemos es de cristal, lo cual está siendo habitual en la mayoría de los smartphones con un acabado bastante discreto, sin un degradado de color ni reflejos estridentes cuando incide la luz como en otros modelos de Xiaomi. El uso de cristal aporta un toque de elegancia al terminal, pero incrementa el riesgo de rotura del teléfono si se cae al suelo. En este aspecto cabe mencionar que el Mi Note 10 utiliza cristal reforzado mediante Gorilla Glass 5 tanto para proteger la pantalla como la cubierta trasera de cristal. En la parte superior del teléfono encontraremos el micrófono de cancelación de ruido y un emisor de infrarrojos. La parte inferior del teléfono posee el conector USB tipo C, el altavoz y el conector de auriculares. Xiaomi no ha dotado al Mi Note 10 de resistencia al agua, por lo que debemos tener cuidado de que el smartphone no se moje. Es una pena que Xiaomi no añade esta característica, ya que cada vez más está presente en los dispositivos de esta gama. Y por último pero no menos importante tenemos que el dispositivo incorpora un lector de huellas integrado bajo la pantalla. La compañía afirma que ha mejorado la experiencia de desbloqueo, pero en mis pruebas el reconocimiento ha funcionado bien, aunque se percibe más lento que los lectores de huellas tradicionales capacitivos. Este reconocimiento funciona a la primera, siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta que es bastante reducida. Además debes asegurarte que una buena parte de la huella está en contacto con la pantalla, ya que de lo contrario el reconocimiento fallará. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 x 9.7 mm de grosor y un peso de 208 gramos. Si recuerdas el Honor 8 presentado hace un par de años seguramente te resulte muy familiar el 8X. Es bastante similar, con la diferencia de que ahora las cámaras están en vertical y no en horizontal, además de su pantalla. Este dispositivo en este caso cuenta con un cuerpo completamente de cristal con marco de aluminio. Sin embargo, este terminal en mano es ligero, su diseño es estilizado y elegante, pero los inconvenientes que presenta son varios. Por ejemplo, el dispositivo se puede romper con una sola caída, y además se ensucia con mucha facilidad. El Honor 8X pide a gritos una funda, pues no solo se ensucia con facilidad, sino que además en superficies ligeramente inclinadas se va deslizando poco a poco, un auténtico peligro. Presenta unos marcos reducidos en sus laterales, pero en su parte inferior no lo es tanto como puedes apreciar en las imágenes. Este dispositivo cuenta con el puerto microUSB 2.0, que ya es algo anticuado a estas alturas del partido. Una mala decisión de la empresa teniendo en cuenta que el Honor 8 lanzado ya hace unos años cuenta con el puerto tipo C, lo cual mejora significativamente el tiempo de carga y velocidad de transferencia de datos. Posee un puerto jack de 3.5 mm en su parte inferior, el cual funciona para conectar audífonos, que en lo personal me agrada bastante. Junto a este se encuentra el puerto microUSB y su altavoz. Para finalizar este apartado encontraremos el lector de huellas en su parte posterior, con una ubicación agradable y que está lejos de las cámaras, lo que nos ayuda a que no ensuciemos tanto estas al desbloquear el teléfono. Dicho sensor funciona adecuadamente, es rápido, muy sensible, no tan sensible como terminales gama alta, pero funciona bien para su precio. En sus dimensiones nos encontramos con 160.4 x 76.6, x 7.8 mm de grosor y un peso de 175 gramos. PERSONALIZACION Para el Xiaomi Mi Note 10 nos toparemos con una única versión de 6GB, lo cual debemos recordar que es su versión global. Para el Honor 8X nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. PERSONALIZACION El Xiaomi Mi Note 10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128GB, que lastimosamente no pueden ser ampliados con tarjetas microSD. En el Honor 8X, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con las tarjetas microSD de hasta 256GB. PERSONALIZACION El Xiaomi Mi Note 10 posee el procesador Qualcomm Snapdragon 730G, el cual está fabricado en un proceso de 8nm y cuenta con un clouster de dos núcleos de alto rendimiento ARM Cortex A76 hasta 2.2 GHz y un clouster de seis núcleos eficientes ARM Cortex A55 hasta 1.8 GHz, los cuales dependiendo de la carga de trabajo se pueden activar algunos o ambos. En comparación con el Snapdragon 730, el Snapdragon 730G está más pensado para juegos. Esto significa que la GPU Adreno 618 funciona una frecuencia más alta y también soporta resoluciones mayores. Este dispositivo ha obtenido unos resultados buenos en las pruebas de rendimiento, aunque obviamente queda por debajo de otros smartphones de gama alta con procesadores Snapdragon 855 o equivalentes. En el día a día, el terminal se mueve con rapidez y no he notado signos de lag. Aplicaciones populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Netflix o Google Maps se mueven con la rapidez que cabe esperar. Tampoco he tenido problemas con la multitarea, ya que con sus 6GB de RAM es capaz de mantener un buen número de aplicaciones abiertas en su memoria. Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado tres títulos exigentes como lo son Asphalt 9, Fortnite y el siempre favorito PUF Mobile. Y en todos ellos la experiencia de juego ha sido muy buena, tal como nos tiene acostumbrados Xiaomi. Para el Honor 8X, en el lado del procesamiento hay un procesador Kirin 710 que corre a 2.2GHz. Claramente es de rango medio, el cual ofrece potentes núcleos de CPU Cortex A73, pero una GPU de gama inferior, Mali-G51. La diferencia en cuanto a rendimiento es inexistente con respecto al PSmart Plus o Mate 20 Lite, por lo que el precio hay que explicarlo por otras ausencias que sí son importantes y que mencionaremos más adelante. El Kirin 710 es equivalente al Snapdragon 660, aunque como hemos podido comprobar jugar en otras ocasiones, se muestra bastante superior en cuanto a eficiencia y autonomía. Este procesador en juegos es donde tenemos algo netamente positivo, pues hay un salto importante, ya que con este terminal hemos podido jugar a juegos como PUF Mobile con los gráficos al máximo y sufriendo pocos saltos de fotogramas por segundo. Es decir, si vemos una serie de lag en algunos momentos, pues como es de esperar este procesador no está hecho para un uso tan arduo. BATERÍA La batería del Xiaomi Mi Note 10 posee una impresionante capacidad de 5.260 mAh, una capacidad que debería ser suficiente para su pantalla de 6.4 pulgadas. Se trata de una capacidad enorme que debería darnos muchas horas de uso, sobre todo teniendo en cuenta que el chip no es tan potente como otros gama alta. En efecto, en la prueba de batería de la pantalla calibrada a 200 nits, el teléfono da un resultado de 15 horas y 7 minutos. Este resultado es muy elevado, superando a la mayoría de los smartphones de gama alta que he probado. En la práctica, la autonomía del dispositivo es excelente y no deberías tener problemas para llegar al final del día, incluso aunque hagas un uso intensivo durante el mismo. Gracias a su software, el terminal limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones o, si prefieres, que sea el teléfono el que aplique ahorro de la batería en función del tipo de aplicación. Una herramienta muy útil que de seguro te va a interesar. Con una batería de 3,750 mAh, el Honor 8X no tiene problemas para sobrevivir un día completo, incluso con el usuario más exigente. Un segundo día de uso completo será difícil de obtener con este dispositivo, pero si eres una persona a tomar muchas fotos y jugar mucho en el terminal, ni el día entero podrás tener de autonomía. Es para resaltar que si por alguna razón no tienes suficiente batería, el Honor 8X se empaqueta en dos modos de ahorro de energía. Con el primero limitaremos la actividad en segundo plano, reduce los efectos visuales y desactiva la sincronización del correo electrónico para ahorrar energía. Con el segundo modo de ahorro, el cual es el Ultra, es más extremo, pues este limita el teléfono a una sola sección de aplicaciones para extender en gran medida la vida útil de la batería hasta varios días si es necesario. CAMARA El Xiaomi Mi Note 10 cuenta con un panel AMOLED de 6.47 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y un rango de aspecto alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 398. La experiencia de la pantalla es bastante buena, se ve perfectamente a plena luz, con lo que tenemos tanto un brillo máximo suficiente como una buena respuesta del ajuste automático del brillo, aunque a veces es un poco lento al pasar de un entorno más oscuro a otro más iluminado. Los ángulos de visión son amplios, los colores se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un lado, aunque como hemos comentado antes, los bordes curvos de la pantalla logran distorsionar un poco los colores en los extremos. Xiaomi ofrece la funcionalidad Always On Display que a lo largo de los menús aparece nombrada como pantalla siempre activa y pantalla ambiente. Dado que esta funcionalidad incrementa el consumo de energía, se apaga automáticamente cuando el dispositivo permanece en la oscuridad durante un largo periodo de tiempo o cuando se activa el ahorro de batería. Este dispositivo también cuenta con una funcionalidad llamada modo lectura que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular, limitando la cantidad de luz azul que se emite en la pantalla. Es posible controlar la cantidad de esa luz azul que se filtra y programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta del sol. Por último, el terminal incluye un modo oscuro que utiliza una paleta de colores oscuros para las pantallas de ajuste del sistema, la barra de notificaciones y las aplicaciones compatibles. Este modo tendrá más sentido con Android 10 o superior que incorpora un modo oscuro que afecta a todas las aplicaciones compatibles. El Honor 8X tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080, produciendo una densidad de 397 píxeles por pulgada. Incluso dado el gran tamaño de la pantalla, la resolución FHD es lo suficientemente nítida. Los colores del panel también aparecen en el fervor apropiado, lo que da como resultado imágenes brillantes y vivas incluso a plena luz del día, donde podremos apreciar su panel con bastante claridad. Este terminal es bastante grande, pero por fortuna al reducir sus marcos lo hace ser un poco más compacto de lo que habría sido hace un par de años. Pero bueno, el tamaño y la diagonal siguen siendo bastante grandes, lo cual hace difícil interactuar con el móvil con una sola mano. Es casi obligatorio, incluso, diría yo, manejarlo con dos manos en muchas circunstancias. Por último y no menos importante hablaremos de su muesca, la cual es bastante grande, pero no es tan grande como para impedir que aparezcan todas las notificaciones e iconos necesarios en la zona superior, al lado de esta. CAMARA El Xiaomi Mi Note 10 llega con cinco cámaras traseras. Entre ellas tenemos una cámara gran angular con sensor Samsung de 108 megapíxeles con apertura focal de 1.69 y estabilización óptica de cuatro ejes. Una cámara ultraangular de 117 grados con sensor de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2. Una cámara teleobjetivo Zoom 5X de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0 y estabilización óptica de cuatro ejes. Otra cámara para retratos, Zoom 2X de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0 y enfoque automático dual pixel. Y una cámara macro de 2 megapíxeles. Junto a estas tenemos otro aspecto llamativo y es que posee dos flash duales, con luces duras y otros con luces suaves. Sin duda, el Xiaomi Mi Note 10 es uno de los smartphones más completos que he probado desde el punto de vista de fotografía, ya que tiene una cámara para cada situación. En general, este terminal cumple bien en ambientes iluminados y exteriores, con un balance de blancos algo frío, pero haciendo un buen trabajo en la eliminación del ruido. El rango dinámico es correcto en situaciones poco exigentes. En contraluz, siempre será mejor utilizar HDR, que hace una mejor interpretación de iluminación y sombras, así como de la colorimetría. El gran angular queda algo por debajo de lo esperado, aunque mide bien la exposición, compensando la diferencia que suele ver con un angular estándar y se corrige la deformación por la lente en los bordes. La nitidez es bastante baja, sobre todo en disparos por la tarde y a planos más alejados y generales. Los zoom rinden bastante bien, incluso cuando la luz es algo baja, logra salvar el disparo y mantiene el detalle. El problema, el salto es bastante lento y no podremos cambiar la lente en la misma toma. No notamos cambios en el modo noche con respecto a resultados anteriores con otros móviles. Es un modo que saca algo más de luz y que sentará mejor en entornos muy oscuros y con luz muy baja. De otro modo, habrá una ligera sobreexposición y si hay unos puntos de luz como farolas, puede haber destellos demasiado exagerados. Para su cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este sensor rinde de manera muy similar a lo que hemos visto en terminales anteriores de la empresa, pese a ser una configuración distinta. Hace un buen tratamiento del color y el balance de blancos, incluso el detalle en situaciones más exigentes como interiores o de noche, es bueno. Y para finalizar tenemos que este dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que funciona bastante bien, aunque no es tan seguro ya que es 2D. Para no perder el paso en la gama media, el Honor 8X llega con dos sensores en su cámara principal, que son de 20 y 2 megapíxeles. Siendo este último encargado de adquirir datos de profundidad para el efecto book, acompañado de una apertura focal de 1.8. En la cámara frontal nos encontraremos con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Sensores con los cuales podremos obtener unas imágenes realmente buenas, ofrece muchos detalles en tomas bien iluminadas y nunca tuvo problemas para encontrar la exposición correcta. Sin embargo, el procesamiento del dispositivo puede sobresaturar los colores algunas veces o al menos así es como se ve en la pantalla del teléfono. Las imágenes en su mayoría aparecen con colores vibrantes, que se verán muy bien en las redes sociales. Como suele ser el caso, el rendimiento con poca luz es un punto débil para el Honor 8X. El ruido se arrastra rápidamente incluso en imágenes bien expuestas, lo que da como resultado zonas con sombras y manchadas en lugar de negros nítidos. Sumado a todo lo anterior, este terminal cuenta con reconocimiento facial, el cual difiere con respecto al Face ID en que el desbloqueo de Huawei sí funciona incluso si no miras a la pantalla. En la práctica, esto supone que cualquiera puede forzar el desbloqueo, con solo apuntar el móvil hacia tu cara. CAMARA El Xiaomi Mi Note 10 le gana al Honor 20 en Diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Honor 8X le gana ampliamente al Xiaomi Mi Note 10 en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son Rami Almacenamiento De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue viviente quien resulta ser el ganador de esta batalla. Pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos noches. Música 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 Gracias por ver el video.